Teatro Bicentenario Alonso Escalante. Alonso, gracias. Perdón por robarte parte de tu tiempo, pero creo que era importante. Te lo compensaremos. Hola Alonso. Pues regresa el Teatro para Niños al Teatro Bicentenario. Sí, regresa y regresa además con una obra muy importante. La primera, además de un fuerte énfasis que ponemos siempre de manera creciente. Así han sido gradualmente los años anteriores. Y este continúa esa tendencia en donde queremos seguir ofreciendo teatro para niños, teatro inteligente para niños. No pretendo ser... Que también es para adultos, teatro inteligente para niños. Pero sí es. Cuando es inteligente para niños, es para los adultos también así es. Y es una obra además que pone en relieve un tema que también me parece que es fundamental. Lo de un día que es el tema de la palabra, el tema del mensaje que tienen las palabras. Nos hemos vuelto poco a poco más visuales, poco reflexivos, poco atentos. Ya somos como los egipcios, ¿no? Nuestro lenguaje es iconográfico. Pero aparte, ¿ha perdido valor la palabra? Lo ha perdido en sí mismo y además la potencia que la concatenación de palabras, los muchos sentidos, las diversas formas que la creatividad a través de la palabra puede expresarse. Pues realmente lo estamos perdiendo, estamos en un momento realmente crítico en ese sentido, ¿no? Entonces, esta es una obra que siempre, además de una manera divertida, de una manera lúdica, con esta compañía que ya conocen nuestros amigos, porque la hemos tenido antes, con una obra que fue muy aplaudida, muy encomendada por el público, que fue Pato, muerte y tulipán. Sí, preciosa. Ahora mismo regresa con Núbila Teatro esta obra llamada Palabras al Vuelo, una obra que habla justamente acerca de eso, de la potencialidad que tienen las palabras para expresarnos, para saber qué es lo que somos y cómo podemos también potenciar eso que somos, en los muchos universos que las palabras encierran. Ahí estamos viendo algunas escenas de esta obra en donde los objetos sirven como vehículo para poder darle toda esa posibilidad que la palabra tiene. Inspirado en poemas es lo que estamos viendo, el texto. Así es, inspirado en dos poemas que conocerlos también resulta una aventura, los libros de los que proceden estos mismos poemas. Me parece que es un trabajo de Aidebo Etot muy interesante también el explorar la poesía, el explorar estas posibilidades que a partir de un poema tiene toda la realización de un guión dramatúrgico. Es un trabajo que caracteriza además a esta compañía, siempre creativos y siempre preocupados por acercar a los niños de una manera correcta al teatro. Normalmente hay un desprecio, una falta de cuidado en lo que se hace para niños. Se preocupa nada más que no dure más de una hora, pero todo lo demás no es cuidado. Y esta es una compañía que tiene realmente un respeto, un cuidado y un interés por seguir desarrollando a los niños como público teatral. Pero aparte, visualmente, como estamos viendo, es muy bonita. Y lo que tú decías, bueno, siempre hay como un cuidado, sí por la estética de los textos y contenido filosófico. Así es, así es. Yo no sé si ustedes han jugado este juego, que a mí me lo enseñó un maestro, que era estar en una habitación y darle nombre a todo, a todo, el que dejara de decir nombre se hace perdido. Nombrarlo por primera vez. Así es, ¿no? Es un poquito esto, realmente el ampliar nuestras posibilidades expresivas a través de la palabra, a través del diálogo, a través de todo eso que hoy en día está un poquito en riesgo. ¿Y responde ya al público infantil a toda esta trayectoria de obras que has venido presentando? Responde. ¿Así como ya se formaron públicos en otros ámbitos? Así es, y también es un crecimiento gradual el que va teniendo este tipo de obras. Y qué bueno que me lo preguntes porque quiero aprovechar para que nuestros amigos que nos estén escuchando no se esperen hasta la última función. Seguramente esa se va a agotar más rápido que las demás. Vamos a presentar tres funciones, de hecho cuatro, pero la primera está dirigida a grupos protegidos de la sociedad. Así es. Es una obra que tenemos ya. ¿Hacen una labor social también con esta obra? Siempre, con casi todas las obras de teatro para niños lo hacemos, con muchas otras también. ¿Cómo trabajan esto, Alonso, con el DIF o cómo hacen? Lo trabajamos con el DIF estatal, el DIF municipal, con algunas ONGs también, con la Secretaría de Educación. ¿Entrada gratuita de niños de comunidades marginadas? Así es, o de escuelas o de ONGs, de asilos, de orfelinatos, de grupos constituidos para ayudarlos de alguna forma porque tienen una condición común que los hace vulnerables. ¿Y esta primera función es, bueno, obviamente cerrada al público? Fuera de programa, digamos. Sí, pero hay otras tres. ¿Y ocurre esta cuándo? Esta es el viernes a las 12 del día y las que están abiertas al público serán el viernes 26 a las 5 de la tarde, una segunda el sábado 27 a las… ¿Al mediodía? Así es, al mediodía, a las 10 y media de la mañana y la tercera a las… 10 y media de la mañana es una matiné. Así es, es una matiné. Y la tercera es a las 5 de la tarde, el propio sábado. Pero lo que ocurre es esto, es que casi siempre se esperan a la tercera función y nos da mucha pena porque mucha gente se queda fuera ya del teatro. No se esperan hasta esta, amigos, vayan. Es una obra que, como tú lo decías, además, los papás lo van a disfrutar mucho. Sí, sí. Los adultos la van a disfrutar mucho. Habrá que tener esta ocasión para… muy presente para poder disfrutar de una obra que nos va, además, a acercar de una manera entrañable con los niños con los que nos acompañamos. Y regalamos boletos. Sí. Y regalamos boletos. Y regalamos boletos, así es. Sí, tenemos boletos, como siempre, para la función del sábado a las 12. Hay boletos dobles. Dos pases dobles. Dos pases dobles para que los pidan rápidamente. Antes de que surjan aquí las mamás, de zona franca y se queden con los boletos, pidanlos. Es imperdible esta función, como francamente recomendamos todo lo que presentamos, pero esta es una obra muy especial que estoy seguro que, como lo ha hecho en otros escenarios, va a… A causar una gratis empresa. Así es. A causar un éxito, además teatral. Así es. Muy bien, Alonso. Nos vemos pronto, ¿no? Sí. Ya se reactiva mucho la actividad del teatro y aquí estaremos seguidos contigo. Gracias. Por aquí estaremos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa, vamos a platicar sobre política industrial en León.